La estadounidense Taylor Townsend, número 73 del ranking mundial de la Asociación Femenina de Tenis, WTA por sus siglas en inglés, ha hablado sobre la discriminación racial en el mundo del tenis y ha asegurado que todavía quedan muchas cosas por hacer en ese sentido. La tenista de 24 años ha afirmado que los sistemas y el personal de seguridad de los torneos la someten a un mayor escrutinio por ser negra y desmintió que el gremio tenístico fuera tan unido como suele aparentar en lo que al racismo se refiere. Incluso el mundo del tenis no es un lugar unido. Perdemos la identidad de quienes somos porque todos somos uno. Algunas personas han discutido conmigo y han asegurado que soy Coco Gauff. No soy Coco Gauff, pero todos nos ven iguales, somos todos iguales. La gente ve a una jugadora negra y asumen que se trata de Venus o Serena Williams o Sloane Stephens. Me han confundido con todas ellas. Según el aspecto que tengas, pasas el control de seguridad de una forma u otra. A mí me revisan la bolsa, las credenciales, la bolsa de mi entrenador y sus credenciales. Es una seguridad extra, precauciones adicionales para asegurarse que pertenezco al grupo. Esta es nuestra realidad y nos pasa todo el tiempo. Ocurre en cada torneo que juego, ya sea en Estados Unidos o en otros países.